Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he liberado por estar en la que a mi lado No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa y en un cuadro imaginario La cantada de... Bosky, déjame ser tu pareja para el pádel Ale es muy pesada con este tema, eh Esa Beatriz es una salida La verdad que sí, pero es la mejor para el pádel y... Bosky, ¿tienes algo con ella? No empieces, Ale, pero ¿qué dices? ¿Cómo que no empieces? A ver... Contéstame la pregunta No tiene gracia No, no me toques, escúchame una cosa, contéstame, no me has contestado Pero ¿sabes qué? Suéltame, suéltame, escúchame una cosa, contéstame, ¿tienes algo con ella? No empieces, tía, no empieces Para, 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 no, no Ven, ven aquí ¿Pero qué? Escúchame una cosa A mí se no me gusta Mira, más vale que me digas la verdad No, 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 no ¡Eres imbécil, ¿o qué te pasa? Es que eres un pringao ¿Qué haces, Bosco? Tranquilízate, eh ¿Pero cómo que se la estoy acosando? ¿Pero qué te pasa a ti? Vale, vale, vale Es mi novia, no sabes lo que es eso, ¿verdad? No sabes lo que es Estamos discutiendo y ya está No sabes lo que es una novia No sé tener una novia en tu vida Con esas pintas que me llevas ¡Sáquete! ¡Mires de ahí, tío! Alejandra, hija, métete, por favor ¿Se puede saber qué pasa? Buenas noches Lo siento, aquí hay un chaval intentando molestar a vuestra hija Pero ya está No, 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 para nada Le estaba intentando ayudar porque pensaba que le estaban... ¿Quieres largar de aquí? Perdón ¡Busco! Buenas noches Buenas noches Lo siento Cuidado que pesan ¿Las puede meter dentro de casa? Lo siento, pero a mí me pagan por dejarlas fuera, no dentro Por favor Lo siento, pero es que me tengo que ir Todo prisa Hola Hola Quería pedirte disculpas por lo de anoche No, no, no te preocupes, si no... no fue tu culpa Oye, ese novio tuyo es un poco imbécil, ¿no? Bueno, había bebido más de la cuenta y estaba un poco tonto, eso es todo Ya Eso decía mi madre de mi padre cuando se ponía como se ponía ¿Te... te ayudo con las cajas? Sí, gracias ¿Sabes? No, 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 no te preocupes, déjalo, ya... ya las cojo yo Imposible, si pesan un montón Guau Bueno Hasta luego ¿Qué haces? ¿Pesas? ¿Son los genes? ¿Abuelos vascos? Hola Es que les he dicho a mis pares que me quedaba en casa a cuidar a mis hermanos y han llegado antes que yo Ah Tú y esa caja ¿Qué llevas ahí que no te separas de ella? ¿Sabes? Somos vecinos desde hace nueve años y es la primera pregunta que me haces Toco el saxo Ah, ¿eres músico? Me ayuda a expresarme mejor que con palabras Como ya habrás notado ¿Te ayudo a subir? Ay, sí, sí, sí Intenta no mirar, ¿vale? Un poco más Ya está Ya está Guau Gracias Mi hermana, usando sus poderes, los sacó de casa Por si no éramos muchos, parió a la abuela Hermana le sacó con un beso Esto va por los niños Alas 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 Se va Solo lo viven aquí en más allá Hey, 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 hey ¡Vamos!